UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Ministro del Interior inaugura nueva unidad para investigar hechos de violencia. Además, anunció sumarios por fuga de condenados en caso Luxinger-Mackay. Mineduc abre postulaciones para establecimientos que quieran formar parte de la red Liceos Bicentenarios. Además, le contaremos que expertos analizaron los motivos y razones de los suicidios adolescentes en el país en una nueva edición del Café Científico realizado en la Universidad de la Frontera. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bienvenido a las informaciones acá en UFRO Noticias. Ya entró en funcionamiento la nueva unidad especializada en la investigación del crimen organizado en Temuco. Fue el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien llegó hasta la capital de la Araucanía para inaugurar un espacio donde carabineros y la PDI trabajen de manera coordinada con otros servicios en causas relacionadas con la violencia rural, el abigeato y el narcotráfico. El secretario de Estado también se reunió con las víctimas de la violencia rural y anunció el inicio de sumarios al interior de las policías. Esto por la fuga de dos de los condenados en el caso Luxinger-Mackay. Son registros de la nueva oficina donde funcionará la unidad de coordinación estratégica para la macrozona sur. El Ministro del Interior participó de una ceremonia donde tras el corte de cintas habilitó de manera oficial un espacio donde carabineros y la policía civil trabajará de manera coordinada la investigación de hechos de violencia, robo de madera, abigeato y tráfico de drogas. Dentro del territorio que comprende las regiones del Bío Bío y los lagos, las autoridades policiales no descartan incluir nuevas áreas investigativas. Con esta fusión de la experiencia, el conocimiento, el uso de la informática, lo único que se quiere conseguir es que el trabajo conjunto que se va a realizar tenga logros importantes en beneficio de la comunidad. Hoy día tiene un problema puntual que todo lo que pasa en la Araucanía, pero no se descarta que a punto de la información que se tenga se pueda abrir otro frente de investigativo. Posterior a esta actividad, el jefe del Gabinete Nacional se trasladó hasta la Intendencia de la Araucanía donde comentó que más de 400 personas naturales y 31 organizaciones se han inscrito en el registro de víctimas de la violencia en la macrozona. El Secretario de Estado confirmó que ya se han entregado recursos a los afectados por atentados y que Contraloría aprobó modificaciones que permiten agilizar los procesos y evitar tramitaciones extensas a quienes se deseen postular a los fondos estatales. Están por un lado los programas de Cercotec, están por otro lado los créditos del Banco del Estado, está lo del Fondo Social que va a apoyar principalmente a instituciones, entre ellas la reconstrucción de iglesias. Creo que hay una obligación estatal de agilizar los procesos, de mejorar el acceso a estos financiamientos porque el tiempo pasa. Esos inconvenientes o retrasos que tuvimos producto de las exigencias legales que obviamente nosotros no vamos nunca a asaltar, los reparamos a través de un trabajo conjunto con la Contraloría y con los instrumentos jurídicos ya tomados razón por parte de la Contraloría para precisamente aplicar los planes. La fuga de Luis Etralcal Quidel y José Etralcal Coche, ambos condenados en el caso Luxinger Macay, también fue tema para el Ministro del Interior. Chadwick cuestionó los procesos de la justicia, la que no ordenó medidas cautelares cuando ambos comuneros fueron condenados. La autoridad anunció sumarios al interior de las policías para saber si efectivamente hubo irregularidades. Se ha abierto dos sumarios, uno en cada policía, para efectos de determinar las responsabilidades que puedan existir en el cumplimiento de esa sentencia. Porque sin duda que nuestras policías están revisando sus protocolos porque no nos puede pasar, ni vamos a permitir que nos pase, que dos personas condenadas por un crimen atroz se escapen de la acción de la justicia. Nosotros, le reitero, desde que nosotros recibimos físicamente la orden de detención, nosotros iniciamos inmediatamente la diligencia con las facultades que nos daban esas órdenes. En Chile hay hasta personas prófugas, así que no le echan la culpa a la policía. En la medida que nosotros detectemos que estas medidas cautelares de las personas que ustedes me nombran o otras no se hicieron como corresponde, siempre. Siempre el carrerero va a llegar hasta averiguar qué ocurrió realmente. Extensa jornada fue la que vivió el ministro del Interior en la Araucanía, quien terminó su jornada con una reunión de seguridad en la comuna de Ercilla. Actualmente en la Araucanía existen más de 950 establecimientos de enseñanza media, de los cuales solo 5 pertenecen a la red de liceos Bicentenario. Para cambiar este panorama, el Ministerio de Educación anunció que 35 colegios de las 32 comunas podrán optar a esta categoría. El plazo de postulación para los establecimientos interesados finaliza el próximo 21 de noviembre. En una solemne ceremonia en la capital de la Araucanía se pronunció con bombos y platillos el nuevo plan que pretende revolucionar el actual sistema educacional en las 32 comunas. Nos referimos a la red de liceos Bicentenarios, que a partir de los próximos meses piensa expandirse en diferentes latitudes. Actualmente en la región existen solo 5 establecimientos bajo esta categoría, los que han tenido favorables resultados. Para mí, pertenecer a un liceo Bicentenario, yo creo que es un beneficio, ya que te preparan para la universidad y puedes llegar a sacar un buen puntaje. Es mucho el cambio porque en el liceo Bicentenario es un poco más exigente. ¿Exigente en qué sentido en todas las materias? Las materias son un poco más elaboradas, por ejemplo. Ha sido algo súper obento, ya que es un tanto diferente porque se siente bacán el apoyo de los profesores y las actividades. Para cambiar este panorama, en las 32 comunas se anunció la creación de 35 nuevos liceos Bicentenario, enfocados principalmente en la educación técnico-profesional, iniciando el proceso de postulación para todos los establecimientos interesados. En la oportunidad, directores de liceos con excelencia académica compartieron su experiencia con los presentes. Sí, estamos en esta categorización. Yo digo que estamos bien, estamos contentos. Si bien es cierto, desde que partimos, desde el primer año, con todas las evaluaciones que existen en el país, nosotros hemos estado siempre entre los mejores liceos en resultados a nivel nacional en Bicentenarios. Este beneficio permite una mayor inyección de recursos para mejoras en infraestructura, capacitaciones y utensilios de primera calidad. Actualmente en la Araucanía hay 950 liceos y solo 5 bajo la red pública de excelencia escolar. Por ende, la brecha aún es amplia. Consideramos que esta política ha sido exitosa, así que estamos muy contentos de dar este anuncio de que abrimos la convocatoria para que nuevos colegios se interren a esta red y las postulaciones van a estar abiertas hasta el 21 de noviembre. Y aquí en la región, bueno, estamos realizando una convocatoria especial dado que los 5 colegios que son Bicentenarios actualmente han obtenido muy buenos resultados. Bueno, nosotros, lo que hoy día se está haciendo también el lanzamiento de las postulaciones en los liceos técnicos profesionales porque en realidad todos los sostenedores de nuestra región quieren, ojalá, tener uno dentro de sus comunas. Y se hace una postulación. Dentro de los 4 años está contemplado, cierto, tener 300 liceos Bicentenarios. La meta nacional es llegar a los 300 liceos Bicentenarios con énfasis en educación técnico profesional, lo que beneficiará a miles de estudiantes a tener una mejor formación para que egresen mejor preparados y así seguir sus estudios en la educación superior o el mundo laboral. El suicidio adolescente fue la temática de una nueva versión del café científico realizado en la Universidad de la Frontera. El conversatorio permitió a los asistentes conocer sobre las principales causas vinculadas a este hecho en la región. Vamos de inmediato a conocer detalles. Existen algunos padecimientos que afectan a muchas personas, pero que se encuentran invisibilizados por la sociedad. Uno de esos es el suicidio adolescente y fue tratado en una nueva versión del café científico de la Universidad de la Frontera. Los desafíos son muchos, especialmente en la salud pública, que debe orientarse a potenciar los tratamientos para las enfermedades mentales y evitar de esa forma que aumenten las tasas de suicidios en el país. Sí, estamos avanzando y para eso hay capacitaciones a los equipos de salud pública. Hay mucho interés por aprender porque le están tocando estos temas muy cercanamente, verse enfrentado también a estos temas y tenemos que educarnos todos, no solamente un psiquiatra, un psicólogo. Pero ¿cuáles son las señales a las que deben prestar atención las personas para evitar este tipo de hechos? Lo cierto es que todos podemos ayudar para que nuestros familiares no caigan en un cuadro depresivo y piensen en la muerte como una solución. Si es que alguien ha cambiado su conducta, por ejemplo, está más aislado, deja de compartir con nosotros, está con cambios en su sueño, en su apetito, problemas de concentración, está bajando su rendimiento escolar, también es un signo de alerta que nos debiera animar a pedirle a esa persona que nos cuente cómo se está sintiendo. El desafío es para todos los sectores y la Universidad de la Frontera trabaja diario para evitar que los estudiantes tengan este tipo de cuadros con la realización de diversas actividades que les permitan salir del estrés académico. Exacto, esa es la función clara que tenemos en la dirección, en la división de orientación y desarrollo estudiantil, generar actividades que les permitan a los estudiantes desarrollarse de una manera integral, a través del deporte, las actividades artístico-culturales, que justamente les permitan no solamente estar en actividades curriculares, en actividades de estudio, sino que les permitan hacer otras actividades que justamente van en pro de, muchas veces, disminuir estos riesgos de caer en depresión o en problemas de salud mental. Durante el mes de noviembre se desarrollará un nuevo café científico y el tema central será la inclusión, en específico relacionado con los movimientos LGTB, aportando a evitar a la discriminación en la casa de estudios. Según las cifras que maneja la Cámara Chilena de la Construcción, 17 víctimas fatales se han registrado en accidentes laborales, en lo que va del año 2018 en la región. Pese a esto, la tasa de accidentados ha disminuido y la cantidad de empresas que mejoran su seguridad aumenta cada temporada. Es por ello que se reconoció a las instituciones que más destacan en la elaboración de planes preventivos. Las empresas del rubro de la construcción, que pertenecen a la Cámara Chilena de la Construcción, fueron premiadas por su nivel de seguridad. Este año fueron 25 las empresas que recibieron el reconocimiento por disminuir las tasas de accidente en su lugar de trabajo. Bueno, este año hemos premiado a las empresas que han tenido mejor desempeño de seguridad en nuestro sector construcción, las cuales se premiaron a 25 empresas, dos de ellas con una mención en rosa, y 23 por tener muy buenos desempeños en materia de seguridad con una baja tasa de accidentabilidad, lo cual nos honra mucho y vemos que hemos mejorado bastante en el último tiempo, ya que el año pasado solamente fueron 12 las empresas y este año 23. Son dos los parámetros que se miden para poder evaluar a las empresas, los que se centran en la cantidad de accidentes y en el tiempo que se pierde de trabajo por un accidentado. La tasa de accidente, el número de accidente que se produce y las disinistralidades son los días perdidos del trabajador mientras se recupera después de un accidente. En estos momentos el índice de accidentes es de 3.38 personas, número que buscan bajar mediante diversas campañas y que son implementados en los distintos lugares de trabajo. Son charlas constantes, es apoyarnos también de la mutual y todas las acciones que realizan, compromiso, compromiso cero accidente, trabajar bien en nuestro sistema de gestión, así es que, y eso, y transmitirlo y también con muchas otras actividades como por ejemplo teatro, actividades lúdicas, para realmente incorporar en nuestra empresa una conciencia de seguridad. Otro aspecto importante son los trabajadores migrantes que hay en la región para los que se deben adoptar medidas especiales principalmente por el idioma de origen de cada persona. Sin duda que ese es todo un desafío y es muy importante que las empresas puedan realizar capacitaciones y por cierto también no expongan a los trabajadores principalmente los que tienen problemas de comunicación por el idioma en las obras que puedan ser riesgosas. Por tanto ahí hay un tema compartido del trabajador por un lado y por otro lado el empresario, pero principalmente en la capacitación previa que debe tener ese trabajador para poder estar dentro y que pueda crear una cultura también de autocuidado. En lo que va de años se han registrado 17 víctimas fatales en distintos lugares de trabajo, por lo que el llamado es a reforzar las medidas preventivas de seguridad para evitar nuevos hechos que lamentar. Hacemos un alto en Ufronoticias, no sea parte de nuestra sintonía y ya estamos con más informaciones. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Ya estamos de regreso para contarles que 14 nacionalidades diferentes mostraron lo mejor de sus productos típicos en la escuela Los Trigales, momento en el que padres y apoderados pudieron degustar un sinfín de sabores provenientes de diferentes latitudes del planeta. En la segunda versión de la feria Sabores del Mundo, la iniciativa permitió a la comunidad educativa disfrutar de una muestra gastronómica ligada a diversos países, conociendo de esta forma la cultura y tradiciones de sus pares a través del arte culinario. Diferentes culturas y tradiciones reunidas en un solo lugar es la que viven estudiantes de la escuela Los Trigales, quienes conocen de primera fuente otras formas de ver el mundo y raíces diferentes a la nuestra, que posicionan a este establecimiento como un recinto multicultural, pues actualmente conviven niños y jóvenes de 14 nacionalidades diferentes, quienes quisieron dar a conocer sus gustos en el arte culinario, en la segunda edición de la feria Sabores del Mundo. Entretenido, porque enseña mucho de la cultura de cada país, la comida y esto. La gata tuya, que está hecha a base de merengena, de morrón verde y rojo, de zapallo italiano, tomate, hoja de laurel, aceite de oliva y pimentón. Haití, China, Francia, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, el pueblo mapuche, entre otros, fueron representados en la jornada con una muestra gastronómica con platillos típicos de cada país, destacando las tortillas, arepas, milanesa, dulces, entre otras sorpresas. Ya aquí tenemos un plato típico de Colombia, se llama bandeja paisa. Tiene huevo, plátano verde, carne, chorizo y palta. Y se come con arepa y es uno de los platos típicos de ese país. El plato típico que traes ahora es el encocado de camarón. Bueno, ¿y cómo se prepara? ¿Qué ingredientes tiene? El encocado de camarón son los ingredientes, camarón, sofrito, el zumo de coco. Un contexto que según los propios profesionales del recinto aseguran que se dio de forma espontánea, por lo que decidieron potenciar esta área para que todos los estudiantes se sintieran acogidos como en su casa, dentro del horario de clases. No, la verdad que hoy día nosotros nos encontramos aquí en la escuela tratando de trabajar la multiculturalidad. Nuestra escuela es una escuela multicultural donde conviven 14 culturas, son distintos países, ¿verdad? Con su propia cultura y hoy día la idea es que ellos muestren esta cultura que tienen. Hoy día particularmente aquí en la escuela Los Trigales, que ya ha sido como tradición, se han concentrado de 14 nacionalidades distintas y ha sido una muy buena iniciativa el tener esta muestra gastronómica donde se va conociendo las distintas culturas y eso también contribuye al proceso formativo de nuestros estudiantes. La iniciativa se ha desarrollado por segundo año consecutivo y pretende seguir para convertirse en una tradición en la zona que genera inclusión en los pequeñines, quienes eligen de este país el lugar ideal para vivir, cumpliendo con la tradicional frase y verás como quieren en Chile, cuando el amigo es forastero. Autoridades de CONAF llegaron hasta la entrada norte de la Araucanía para realizar una serie de fiscalizaciones a predios forestales. La intención fue conocer sus planes de manejo y medidas preventivas para evitar la propagación de incendios en las zonas de riesgo de cara a lo que es el inicio del trabajo para prevenir siniestros en predios agrícolas. En la provincia de Mayeco se concentran los más altos índices de comisión de incendios forestales. Coyipulli sigue siendo la comuna con mayor cantidad de hectáreas quemadas. Las condiciones del terreno y climáticas incentivaron a que autoridades iniciaran fiscalizaciones para conocer cómo los dueños de predios trabajan para prevenir este tipo de imágenes. Concientizando, cierto, diciéndole a los propietarios que generen a través de estos planes de manejo acciones preventivas que van a ir significativamente apuntando precisamente a la protección de la vivienda, la protección de las familias de las localidades más afectadas. Uno de los lugares inspeccionados por parte de profesionales de la Corporación Nacional Forestal corresponde a este terreno de Forestal Arauco, empresa que ya toma algunas providencias para evitar la expansión de las llamas en caso de emergencia de forma aérea y terrestre. Se inspeccionaron cortafuegos y las medidas de protección para las zonas urbanas. Tenemos menos densidad, tenemos alrededor de 500, 600 árboles o menos tal vez y están poados hasta los 2,80 metros, hasta los 3 metros. Entonces de esa manera cortamos la continuidad horizontal y la continuidad vertical de producirse un incendio, de producirse un fuego. Cada uno de los requisitos para este tipo de terrenos fueron analizados. Durante los próximos días se replicarán este tipo de fiscalizaciones que buscan disminuir los riesgos en zona de interfaz. Tendremos que tomar las medidas necesarias, pero también nos abocaremos a señalarle a los propietarios de esos predios medidas de recomendación para el tema este de la prevención de incendios forestales. Se trata de las primeras medidas preventivas que se realizan en la temporada de incendios forestales, todo con la finalidad de disminuir los siniestros ocurridos durante el periodo anterior, donde hubo cerca de 30 incendios, los que consumieron miles de hectáreas de terreno. 35 investigaciones de estudiantes de la región fueron presentadas en una nueva versión del Congreso Escolar de la Ciencia y la Tecnología. La actividad transformó a niños y niñas en investigadores quienes mostraron sus proyectos a cientos de alumnos de la Araucanía pertenecientes al Par Explora UFRO. Más antecedentes en el siguiente reporte. Nuestro proyecto se trata de elaborar un filtro casero en base de rocas volcánicas, gasa, arenía volcánica y luz ultravioleta para purificar el agua del río. La problemática que tuvimos aquí fue que en los sectores rurales en las comunidades mapuches principalmente tenían todos sus pozos secos por lo que tenían que ser abastecidos semanalmente por camiones aljibes lo cual no les alcanzaba a satisfacer todas sus necesidades de consumo. Así exponían los estudiantes o sus proyectos a otros alumnos en la décimo sexta versión del Congreso Regional Escolar de la Ciencia y la Tecnología que se desarrolló en la Universidad de la Frontera y que reunió 35 investigaciones. Esto es parte de PAR Explora y busca continuar la línea del aprender haciendo y que los niños y niñas adquieran nuevos conocimientos mientras enseñan sus trabajos. Lo importante está en que el niño tiene que empoderarse con lo que está haciendo lo que tú decías aprender haciendo eso es fundamental de tal forma de que te repito estamos realmente muy contentos con esta experiencia porque es una experiencia para el niño hay un colegio que viene Curarregüe muy alejado pero con un tema muy interesante sobre el medio ambiente de tal forma que es fundamental que ellos se den cuenta y cómo pueden aportar. En el lugar se pudo presenciar diversas exposiciones que permitió a los estudiantes sentirse profesores por un instante y mostrar lo aprendido en clases a sus pares. Encuentro que es una oportunidad que se les da muy poco si es algo que se da a aprovechar y me encanta la experiencia que nos entregó el proyecto con eso. Trabajos que no estuvieron ajenos a problemáticas las que pudieron ser solucionadas y presentadas a todos los asistentes que llegaron al frontis del aula magna de la casa de estudios. ¿Qué fue lo más difícil? Que nosotros realizamos dos veces el experimento y la primera vez nos salió mal entonces yo encuentro que eso fue lo que realmente nos salió más difícil porque igual nos desanimamos un poco pero ya luego lo volvimos a decir y salió todo bien. La exposición servirá para elegir a los representantes de la Araucanía que viajarán hasta Concepción para ser parte del Congreso Nacional mostrando sus proyectos a estudiantes de todo el país. 200 estudiantes provenientes de Osorno Santiago y Temuco del Colegio Emprender participaron en una nueva edición de sus cuartos juegos deportivos. El certamen reunió a jóvenes de cuatro establecimientos pertenecientes a la corporación Emprender quienes compitieron en diferentes disciplinas deportivas entre ellas básquetbol voleibol tenis de mesa y futbolito. A primera hora estudiantes de Santiago Temuco y Osorno buscaban demostrar en cancha todo su potencial con un solo objetivo lograr el primer lugar de la competencia para ser reconocidos como los mejores. En primer turno el voleibol y básquetbol se robaron las miradas de todos los presentes con interesantes duelos protagonizados por alumnos del Colegio Emprender quienes participaron de la cuarta edición de sus Olimpiadas Deportivas. Entretenido bonita experiencia divertido compartir con nuestros amigos y conocer a gente nueva. Es súper entretenida además tenemos la posibilidad de participar con los demás colegios conocernos mejor porque no solo somos uno somos cuatro pero posiblemente no sabemos cómo son los otros. Los establecimientos participantes pertenecen a la Corporación Educacional Emprender que reunió a cuatro colegios de la región metropolitana La Araucanía y Los Lagos en cuatro disciplinas evento que se desarrolla por cuarta vez y que tuvo como sede la ciudad de Temuco. Sí, muy entretenida sobre todo la experiencia para los alumnos muy importante significativa experimentar otra experiencia y relacionarse con los alumnos de los otros colegios. Esta iniciativa nace a nivel de corporación nosotros somos una corporación que tiene cinco colegios a nivel nacional y efectivamente este año nos corresponde a nosotros ser la sede local por lo tanto es un gran espacio para compartir que nuestros estudiantes se conozcan y afianzar los vínculos como Corporación Emprender. La instancia reunió más de 200 estudiantes quienes disfrutaron del deporte y pudieron conocer a nuevos amigos en una iniciativa que ya se transformó en todo una tradición la cual pretende permanecer con el transcurrir de los años pues el deporte es parte de la formación integral de una persona que entrega valores y responsabilidades útiles para la vida cotidiana. Tiempo, tiempo, tiempo que me haces mal y sin embargo te quiero no, no, no es así la canción pero lo importante es que vamos a saber qué nos depara el tiempo para este fin de semana que ojalá que ojalá brille el sol. Vamos de inmediato a revisar. ¡Gracias! 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 Bien, pues hasta aquí las informaciones en Ufro Noticias sigan compañía de Ufro Visión el canal de la Universidad de la Frontera recuerde este domingo a las 20 horas Estadio Bicentenario Germán Becker el jugador número 2 es el titularísimo la hinchada ojalá 10, 12, 15 mil personas en el estadio en un solo grito en una sola voz así como con San Lorenzo de Almagro este estadio estaba lleno así como para la vuelta olímpica en primera D estaba repleto bueno este también es el momento no es solamente en los momentos de éxito también hay que estar en los momentos donde las papas queman y realmente este domingo a las 8 Temuco tiene una última posibilidad derechamente de mantenerse en la primera división A así es que ojalá todos vayamos aunque haya lluvia viento contra viento y marea hay que mantener al equipo en la primera división le hace bien en la ciudad le hace bien en la región gracias por su sintonía que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes siempre y Dios así lo quiere UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias